Música Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué? Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Para que perdamos la mía Y para que perdamos las discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robeco Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada Y no me dice nada Si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora Ella está acostumbrada Y para que perdamos las discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre A mí superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las vacas son para gastarnos Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas Voy a verte Y para que perdamos las discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Es la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito. Yo sé que ella nunca no le espanta nada, no llora, ella está acostumbrada. ¿Y para qué? Hay discusiones, si precemos los blones, lo hacemos con canciones. No creo en el amor, podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones. Chocotes y flores, arriba del robeco. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran, yo no me preocupo, mi hija no es la mía Y al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para qué perder mis discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos aclarar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores Arriba del robeco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada, si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay falla Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar, soy maldito Yo sé que ella nunca le espanta nada No llora, ella está acostumbrada Y para qué perder mis discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos aclarar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las vacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para qué perder mis discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos aclarar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robeco Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay falla Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar, soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada Y para qué perder mis discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos aclarar los errores Irnos de vacaciones, chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para qué perder mis discusiones Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos aclarar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acostumbrada y para que peguen discusiones, si prendemos los glones, lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arreglar los errores. Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arreglar los errores. Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Irnos de vacaciones. Irnos de vacaciones. Irnos de vacaciones. Conmigo sabe, nunca hay fallos. Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito. Yo sé que ella nunca no le espanta nada. No llora, ella está acostumbrada. Y para que peguen discusiones, si prendemos los glones, lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arreglar los errores. Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona. Ya nadie me dice, ya nadie me espanta. Las vacas son para gastar. Sé que hay güeyes que te tiran. Yo no me preocupo, mi hija no es la mía. Al fin y al cabo de eso, es la misma de siempre. Si tú me llamas, voy a verte. Y para que peguen discusiones, si prendemos los glones, lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arreglar los errores. Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que eres buena persona, alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice, ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo, mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte ¿Y para qué pesan mis discusiones? Si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos aceptar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!